¿Qué me dicen por acá? Quiero jugar con vos, me dicen Puedes unirte desde el enlace que tenés por acá Con ese enlace te podés unir a mí Estoy viendo tu directo Me muero, así me gusta Que todos miren mi directo Igual si me toca ser asesino no hagan trampa, eh No hagan trampa No vengan a buscarme, no sean malos Bueno, si vengan a buscarme Pero que no me maten de una Déjenme ser asesina al menos Chicos, ¿quién es ese asesino? A ver, tatetic Suerte para mí, uh, no Creo que maté el incorrecto Creo que maté a alguien que No era ¿Qué me dicen por acá? Meli, saludas a Derek Linatico Te mando un besote enorme, Derek A ver, ¿qué me dicen por acá? Me dicen Okimama ¡Pato loco!